Pero si yo te ordeno el litro del gasoil a 0,60, ordeno toda la energía, ¿sabes qué empieza a pasar ahí? Las empresas vuelven a ganar plata. Si yo te pongo el asado de vaca, vaca buena, 1,60, 1,80, en el Gran Buenos Aires vuelven a comer asado. Comen asado una vez por semana y les sobra el mango para ir a la peluquería, ir al cine, comprar los ladrillos, la cuota del auto, movés al mercado. Empresas rentables, trabajadores con plata en el bolsillo, es como una planta, buena tierra, buen sol, agua, amor. Pero para todo lo que estás diciendo y todo lo que no está pasando. ¿Cómo dijiste? Amor. Pero ¿qué era Kirchner cuando acariciaba? ¿Qué era Mono? ¿Qué fue el gobierno de Kirchner? Hablame de ese amor de Néstor. ¿Pero por qué lo bancaban? ¿Por qué lo bancaban? Porque ponía amor. Y tanto amor puso que se nos murió. Se nos murió el amor. ¿Cómo es que se murió de amor? Y se murió de amor, le falló el corazón. ¿Dónde está el amor? Se murió de amor, si no se tenía que morir a esa edad. Se murió del amor a su pueblo. Se murió por... Tanto amor puso, tanto amor puso, que no aguantó. Pero eso fue. Acababa de salir de la clínica. Mirá esa foto. Acababa de salir de la clínica. Y bueno, el otro con la manita, el otro se mueve, le molesta. Y bueno, qué sé yo. Mirá esa foto. Nunca te escuché decir que Néstor se murió del amor a su pueblo. Me conmueve lo que está diciendo. Dijo todo. Le dijeron, guardate, viejo, que estás... Y fue un acto con los pibes. Porque era el primer acto de los pibes en el Luna. ¿Te acuerdas que no pudo hablar? Sí, me acuerdo. Y bueno, fue amor. ¿Y qué fue Evita en el renunciamiento cuando el general la tenía y todo fajaba? Que no fue un acto de amor. El peronismo es amor. Nosotros somos los responsables de las grandes felicidades del pueblo argentino y de las grandes tristezas. Por eso nos pasamos desapercibidos. Por eso a mí me resulta sorprendente que me digan que tengo metas pero no tengo planes. ¿Y cómo vas a alcanzar las metas sin un plan? ¿Cómo voy yo a soportar que me digan que quieren ser la escuela austríaca de economía para la Argentina? ¿Pero qué les pasa? Si acá pasó Perón y Eva. ¿Pero qué van a ir a estudiar desarrollo social que se hace con los...? A Flaxo, habiendo tenido Perón y Evita. Pero si acá se sabe lo que hay que hacer. Entonces yo le digo a él... ¿Sabés quién se tenía que ocupar hoy de todos esos familiares de Estado? El secretario de la básica. Valos a ganar y le digan, venga, vengan a hablar de la básica. ¿Qué les pasa? ¿Y qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Y en realidad dejamos de tener... Y el secretario general de una básica dejó de ser un tipo importante. ¿Y un ministro de salud le da lo mismo que la gente se le muera? ¿Y un espectólogo te manda la puta que lo parió? ¿Y otro tranza con la ley del plasma? ¿Y entonces qué? ¿Le falta amor a todos? ¿Y pero es que sabés qué pasa? Amor al pueblo. Y sin amor no se hace nada. Absolutamente. Sin amor no se hace nada. Yo sabés... Tengo 20 de testimonio de esto. ¿Sabés por qué? ¿Sabés cuando Néstor... Cuando el presidente me dice, bueno, a partir de mañana era abril del 2006. ¿Sabés a qué hora entrábamos nosotros conmigo 20? Que fue a las 4 de la mañana. Porque yo tenía que agarrar los camiones antes que salieran con la lista de precios aumentada. Ah, viste que los empresarios se quejaban que no llamaban a las 5 de la mañana, a las 6, ¿te acuerdas? Entramos a las... Ahora vos te pensás que 20 van a venir porque tenía un sueldito más o un sueldito menos. No era por amor, por militancia, por un proyecto colectivo. Ahora vos hablas de amor y te asocian con la violencia. Hablas de amor y yo siento que lo que falta es mística. Bueno, pues se asocia con la violencia, pero nosotros no hay una sola denuncia de eso. Ahora, estaba claro, ¿cómo paramos nosotros la corrida del 2011? Armamos los 12 muchachos, los IT, les llamaban a los ángeles... Mire, muchacho, vos vas a ver a esto, a esto, a esto, a esto. Le tocás el timbre, te va a salir un custodia. Le decís que viene de parte de Moreno, no te van a creer. Le decís llame a este teléfono, que es mi privada. Atendí a mi secretaria y le decía, ahí hay un hombre que dice que viene de parte de Moreno. Dígame cómo se llama. Dice que se llama así, va de parte de Moreno. No, no, cómo no pasa. Le decía a la cueva, mira, así no es el juego. Te viene a decir, vengo de parte de Moreno, a decirte que así no es el juego. Cuando terminamos de hacer el rondín, tuvieron una semana jugando al tenis. Hicieron el campeonato de tenis y la Copa Moreno. Y ya está, y paramos la corrida. La agarré en noviembre para la primera semana de diciembre. Del 2011 se había terminado la corrida. No hay ni nada. Fueron de parte mía a explicarle. Ahora a veces vos tenés que explicar de una manera y la economía se conversa. Había un masquero ahí que empezó a hacer una corrida y hubo que ponerle los puntos. Octubre, noviembre del 2011. Nosotros le pusimos los puntos. Y lo último que hicimos, que es novedoso, es empezar a caminar a la calle Florida. Porque había, porque había algunos chicos ahí también que se ponían. Y me acuerdo un funcionario que me llamó y me dijo, che, tengo ahí detectado, pero estamos en un lío grave. Porque son los muchachos del tablón. Y son, y hay como 10, 12, 15, 18, que están sacando pecho y me echaron a la gente. Cuando yo mandé los muestros, lo único que hicieron fue reírse un poquito y después contarlas a él. Porque a ser valiente también se aprende. Y en esta secretaría terminaron todos siendo muy valientes. Y fueron valientes con dos ejes muy claros, que lo dijimos antes. El primer eje es ser valiente para luchar. Porque está claro que los muchachos del privilegio no van a entregar la torta porque le ganemos un debate nacional y porque tengamos votos. Ese es el prerequisito para después hacer lo que hay que hacer. Y es claro que nosotros estamos entregando un país mucho más justo hoy que el que recibimos en el dominio. Y en esto la Secretaría de Comercio tuvo mucho que ver. La diferencia entre los que luchan y los mercenarios es el amor. Cada uno de ustedes aprendió a saber por qué peleaba y por qué luchaba. Y esto no se lo van a olvidar nunca en la vida. Lucharon y amaron. Fueron valientes. Hasta siempre, ministro. ¡Fueron valientes! ¡Fueron valientes! ¡Fueron valientes! ¡Fueron valientes! ¡Fueron valientes! ¡Fueron valientes! ¡Fueron valientes!